Música 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 Que bien, que bien, pues el hijo El hijo del ingeniero de los temas Producción 2015 de la Seltia Banda Para toda esa gente Que la solicitamos a los temas que ya conoces De la Seltia Banda de veras en esta noche Gracias por estar pidiendo, por estar solicitando A los temas de la Seltia Banda Gracias